desde el comienzo de la administración del presidente Alberto Fernández, empezamos a tener una buena cantidad de ingresos, cosa que no había sucedido durante el gobierno de Macri. Sin embargo, esa cantidad de ingresos, que alrededor de 800 por año, no iba a solucionar un problema, que son las grandes asimetrías que tenemos en nuestro país. El 85% casi de la ciencia se hace en cuatro provincias, se hace en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Y las demás no tienen una cantidad importante de investigadores, entonces el año pasado creamos otra forma de ingresos, que lo llamamos proyectos especiales, y están dedicados a disminuir las vacancias geográficas y temáticas. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, van a ser ingresos específicos para la provincia, pero nosotros desde acá, donde estoy ahora, desde el barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires, no vamos a decir qué temas le interesan a La Pampa, a Chaco, a Catamarca, a San Juan. Las provincias no tienen que decir qué necesitan, cuáles son los temas que les preocupan. Y así fue que en la provincia de La Pampa, vamos a tener 12 ingresos, y entre los temas que puso La Pampa, hay muchos relacionados con alimentos, agregar valor a los alimentos que se producen, pero también un tema de lo que sería la alimentación, desde el punto de vista social, eso es otro de los temas que puso La Pampa, como temas de interés, y otros temas que puso La Provincia son temáticas asociadas a las tecnologías de gestión, o sea, modelos de negocios y análisis económico, administración de empresas 4.0, gerencia y vinculación tecnológica, desarrollo y tecnología social, todos esos temas también les interesaron a La Provincia, ahora el lunes que viene se abre la convocatoria, cierra el 26 de este mes, y bueno, pasan a ser evaluados por las comisiones asesoras del CONICET. ¿El presupuesto para el próximo año se incrementó respecto del de 2021? Sí, este año se promulgó por primera vez en la historia una ley de financiamiento para la ciencia, la tecnología e innovación. Esa ley establece que el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la función ciencia y tecnología tiene que ir incrementándose un 15% año a año hasta llegar en el 2030 al 1% del PBI. ¿Y qué parte de ese presupuesto va a fondos federales que justamente van reduciendo las diferencias entre provincias? Entonces, el porcentaje del presupuesto dedicado a la función ciencia y tecnología cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner era alrededor del 0,35%. Cuando terminó el gobierno de Mauricio Macchi había bajado a un 0,22, 0,23%. Eso parece poco, pero perdimos más, entre el 30 y el 40% del presupuesto. Este año tuvimos el 0,28% y ya para el año que viene tenemos el 0,31%. Este incremento del presupuesto, sobre todo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es alrededor de un incremento cercano a los 13.000 millones de pesos. ¿Nunca hubo tantos científicos en el CONICET como en este momento en la República Argentina? No, nunca hubo tantos. Tenemos récord de investigadores, alrededor de 11.600 investigadores e investigadoras y más de 12.000 becaries. ¿En algún momento se fueron del país científicos y científicas? ¿Hubo programas para la repatriación? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos un retorno de 70 y pico de investigadores e investigadoras ayudados con el proyecto Raíces, el Plan Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Solo en el CONICET este año entran 30 nuevos investigadores e investigadoras que han estado por lo menos 3 años por fuera del país.